La página de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Ya estamos listos para iniciar una nueva emisión y hoy nos acompaña el doctor Luis Bermúdez. Bueno, vamos a estar hablando sobre un tema muy importante. Estamos todavía ante una pandemia por COVID-19 en donde los más vulnerables han sido pues los adultos mayores. Así es que no hemos salido de ella todavía, aunque sí ha disminuido. Y es muy importante saber qué tratamiento vamos a dar o qué cuidado vamos a dar a nuestros padres, a nuestros abuelos. Y para ello comenzamos contigo, Max. Gracias Eugenio y gracias a usted amigo televidente Radio Escucha por continuar en sintonía de la señal de Canal 9 de Televisión Legislativa. También a través de los canales 83 y 25 de Claro, 116, 78 de Tigo. También a través del 88.1 FM de Radio Legislativa y a través de nuestro Facebook Live. Doctor Bermúdez, muy buenos días. Bienvenido a este espacio de Foro Legislativo. Gracias. Siempre es un gusto poder platicar del adulto mayor, ¿verdad? Que es parte importante de nuestra sociedad. Así es. Fíjese que encontré una nota periodística y decía que los sistemas de salud en las Américas no han respondido adecuadamente a las necesidades de los adultos mayores y deben adaptarse a la luz de la pandemia del COVID-19. Así lo afirmaron los expertos de la Organización Panamericana de la Salud. Esto para el Día Internacional de las Personas Mayores, que fue el 1 de octubre. Entonces, la misma Organización Panamericana de la Salud hacía un llamado por una atención integral, integrada y centrada en las personas y por servicios de atención primaria que respondan a las necesidades de las personas mayores. Dicho esto, hay un término muy importante y que quizás no se conoce mucho en nuestro país y es el término de la gerontología o la geriatría. También, entonces, quizás definir estos dos puntos. ¿Qué es la gerontología? Sí. Fíjese que la gerontología es la ciencia que involucra el estudio del envejecimiento, pero en ausencia de enfermedad, visto desde los puntos bio, psicosocial y espiritual, ¿verdad? Entonces, el gerontólogo puede ser cualquier profesional indistintamente afín o no a la rama de salud, pero que quiere involucrarse en favor del adulto mayor. Ahora, la geriatría sí es la rama de la medicina que estudia los procesos patológicos o las enfermedades del envejecimiento, ¿verdad? Y en este campo, pues sí existen médicos geriatras, enfermeras geriátricas, licenciados en fisioterapia con la opción de geriatría. Entonces, ¿cuál es la función de la gerontología? Sí. Fíjese que la función de la gerontología es precisamente dar el apoyo social al adulto mayor, ¿verdad? Esa es una función, la razón de ser es social, básicamente. Y en el caso de la geriatría, como le explicaba, sí es el conjunto de las enfermedades o el estudio de ellas. Pero también hay un... también es... abarca muchas situaciones esto de la gerontología, porque si bien es cierto, estudia la vejez o el envejecimiento, pero también lo ve desde varias perspectivas. Lo ve desde lo biológico, lo psicológico, lo social y hasta lo espiritual. Quizás sí lo podemos ir desglosando uno por uno, el biológico. El biológico. Bueno, desde el punto de vista biológico, lo que el gerontólogo hace es... es algo que se llama gerontología de enlace. La gerontología de enlace es precisamente poder conducir al adulto mayor hacia el servicio que necesita. Llámese servicio médico o servicio de atención en salud. En el caso del resto de los componentes, principalmente el componente espiritual, obedece mucho a la parte cultural de nuestra sociedad, ya que es una sociedad que está muy inmersa en el tema de religión. ¿Cuál es la labor del gerontólogo desde el punto de vista espiritual? Es conducir y dar soporte a todos los duelos que se presentan durante el proceso de envejecimiento y poder canalizar la información del adulto mayor hacia el profesional correspondiente. Desde el punto de vista psíquico, precisamente aquí pueden entrar los psicólogos clínicos que quieran involucrarse en la labor del adulto mayor y es también a favor de poder canalizar la información que el adulto dé o el acercamiento que el adulto dé hacia el profesional correspondiente para el apoyo que necesite. Sí. También es bien importante ese punto de lo espiritual, doctor. Porque hace mucho énfasis en el adulto mayor, más en nuestras sociedades que somos como que muy religiosos, ¿verdad? Sí. Fíjese que aparte de la geriatría, la geriatría tiene una rama que son los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos sí es una rama de la medicina y en particular de la geriatría que involucra mucho el tema espiritual. Porque hay que recordar que el adulto mayor sobrelleva muchos duelos. Duelo físico, está envejeciendo, un duelo laboral cuando le toca el proceso de jubilación. El ir reconociendo, en el caso del hombre, que es una cabeza de familia y que luego va perdiendo esas facultades físicas para poder defender a su familia, tanto desde la parte de vista funcional como desde el punto de vista económico, es una situación difícil, ¿verdad? Y es donde la gerontología tiene una labor, pienso yo, muy importante, mezclada con los cuidados paliativos, porque dan este soporte a esa cantidad de duelos que se van presentando. Duelos de muerte de familiares y amigos. Y en un momento piensa, bueno, ¿cuándo me toca el turno? ¿Cuándo voy a ser el próximo? Y que muchas veces no lo comparten con las familias. Son situaciones que se van guardando y es imprescindible que existe el apoyo de un profesional con el que se pueda hablar abiertamente de todos esos miedos o duelos que va viviendo el mayor. ¿Desde qué edad podemos visitar a un gerontólogo o a un geriatra? Fíjese que se puede visitar a partir de los 60 años, ¿verdad? La edad o el punto de corte son 60 años y según la OMS son los 65 años. Sí. ¿Y qué importancia hay? Porque no es lo mismo medicar a un niño, a un adulto joven o a una persona que ya está en proceso de adulto mayor. Sí, mire, ¿qué pienso que es más complicado? Primero, porque las enfermedades en comparación con el niño, las enfermedades en el mayor, sí son enfermedades comprobables. Bueno, quiere decir que los niños no se enfermen, pero regularmente usted tiene un adulto mayor con enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, obesidad o viceversa, bajo peso, hipotiroidismo, etc. En fin, y esté el aspecto psicológico, mucha depresión, mucha ansiedad, mucho insomnio y la parte cultural, que la parte cultural es qué aprendieron ellos de sus papás o de sus mamás. Entonces, hay mucha automedicación, qué hago cuando tengo dolor de estómago, qué medicina natural busco. Y entonces, sí se vuelve una polifarmacia o una polimedicación en el adulto mayor, el que él, de repente usted pregunta el listado y pasa de seis medicamentos, seis, siete. Hemos encontrado hasta 19, 20 medicamentos para una sola persona. Y tampoco sería calidad de vida que una persona esté consumiendo tanto medicamento. Debe de consumir el necesario a la dosis mínima, pero que le pueda ser efectiva. Y qué importante es, doctor, que la gente a esa edad, de los 60 años en adelante, visite a un médico especialista en el adulto mayor. Y, bueno, normalmente nuestra cultura es que los adultos mayores, entre ellos se comparten información o se regalan medicamentos. Lo que usted decía es que hay personas que hasta 15, 19 medicamentos están ingiriendo. Y esa es la realidad de nuestro país, que el vecino, la amiga, le cuenta que ese medicamento le hizo bien y si ella está así, también se lo va a tomar. Y a veces no es lo correcto. A veces son otras situaciones las que le generan un problema de salud y puede estarse, y la automedicación, pues, genera o deriva otras enfermedades. Sí. Yo pienso que es un problema realmente a nivel mundial. Todo el mes de noviembre y estos primeros días de diciembre estuvimos reunidos con la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor, que abarca Iberoamérica y América Latina. Pero es la misma realidad que se atraviesa. Indistintamente la condición socioeconómica, el grado estudiantil o cultural que la persona tenga, es la misma realidad, porque el envejecimiento se ve como una enfermedad. Y sí hay deficiencias. Son deficiencias que todos vamos a atravesar. Algunos las atravesarán en mayor medida, pues, y otros en menor medida. Pero el envejecimiento sí es visto como una enfermedad como tal y realmente no debe ser así. Se debe de envejecer de forma activa y, como les repito, con la menor cantidad de medicamentos. Porque ese problema de la automedicación se da aquí y se da en países desarrollados. Sí. Y es que también, se lo digo porque usted mismo tocó un tema muy importante desde la parte psicológica, cuando el adulto mayor ya entra en una etapa que ya no puede ejercer la función laboral, digamos. O tienen un negocio y se tienen que alejar del negocio porque ya no pueden continuar. Entran en una etapa de depresión. O hay gente que se automedica para decir estoy bien. Vea, yo me acuerdo que antes había un medicamento, la tiamina, creo que era, que los reanimaba y mucha gente la consumía. Sí, en el mercado existen muchos, muchos psicoestimulantes, ¿verdad? Muchos psicoestimulantes como la tiamina y se consumen. Y lo que pasa es que son medicamentos de prescripción libre. Entonces, la persona los puede consumir a la hora que quiere, a la dosis que quiere y no mide las consecuencias. ¿Y qué consecuencias pueden haber, doctor, al automedicarse este tipo de fármacos? Mire, la consecuencia principal son las enfermedades que tienen que ver con el corazón, principalmente a la cabeza, los infartos. Hay mucho medicamento que puede sobreestimular a la persona y puede causar alteraciones en el ritmo del corazón. Y en segundo lugar, se puede ver mucha crisis hipertensiva, mucho derrame o ACV secundario a la automedicación. Sí, eso es bien importante dejarlo claro y hacerle conciencia a la población que la automedicación puede derivar a otras enfermedades y enfermedades crónicas, doctor. Claro, la automedicación, eso es otra pandemia que se debe detener definitivamente porque es muy común. Y aunque los países desarrollados tengan sistemas de contingencia o restricción para evitar la automedicación, siempre se da. Usted se acerca a cualquier supermercado o farmacia en Estados Unidos y tienen un montón de medicamentos de venta libre, pero al final son medicamentos. En ningún momento, porque sea acetaminofén, la acetaminofén puede ser tan beneficiosa, pero también dañarle el hígado si usted lo consume en una gran cantidad. Entonces no hay medicamento inofensivo. Lo que existe es un total descontrol que va a ser muy difícil, pienso yo, de controlar eso. La educación es la que nos puede llevar a eso. A decir, no quiero tomar o no quiero consumir un medicamento porque no lo necesito. Sí, y también eso quiero hacer énfasis también en que la población conozca de que hay una rama de la ciencia que estudia el envejecimiento, la vejez de las personas. Así que ustedes son como los especialistas en esa área y es ahí donde se deben de abocar. ¿Todos los centros en las unidades o el sistema de salud público cuentan con unidades de geriatría o de gerontología o hay que buscarlos en lo privado? Mire, fíjese que esa es una pregunta bien interesante. Lo que sucede es que el Sistema Nacional de Salud realmente no abarca la parte de la geriatría. Primero, aquí en el país no se forman geriatras. Todos tenemos que ir a formarnos fuera. Uno. Y en segundo lugar, la geriatría tendría una función muy importante a través de los hogares o de los asilos. Pero esa parte de los hogares entra en la asistencia social. Una asistencia social que también se carece o existen lineamientos de asistencia social. Pero la parte que más se cubre como ministerio es la parte asistencial, es la parte curativa. Pero no la parte de prevención o en su defecto la asistencia social. Entonces, los geriatras, para darle el número, existen nada más dos. Dentro de lo que es los hospitales, ¿verdad? Hay una geriatra en el hospital militar. Y está también la doctora, pero a nivel central en el Ministerio de Salud. Y cubriendo parte de lo que es el asilo SARA. Hablamos de dos geriatras. Y los otros 11 estamos solo en la parte privada. En la parte privada. Y eso es bien importante, que la gente, mire, al final, de tanto automedicarse o de estar visitando, hacer viajes largos, es mejor buscar un profesional, ¿verdad? Y gastar, bueno, un poquito más, apretarse el cinturón, pero darle una calidad de vida a nuestros adultos mayores. Yo pienso que esa es la finalidad, definitivamente, es la calidad de vida. Y no se trata de que el geriatra tenga la razón. Sino que se debe trabajar en conjunto. Si necesita un cardiólogo, pues tiene que ir, endocrinólogo, cualquier especialidad se debe de unir a la geriatría. Y la geriatría funciona como un enlace. Claro, sí hay que ver diferentes aspectos del envejecimiento, pero hay que verlos en equipo. Es mentira que un geriatra va a resolverle todos los problemas al adulto mayor. Si nosotros vemos la parte del corazón, el experto va a ser el cardiólogo. Pero esa mezcla entre el cardiólogo y el proceso del envejecimiento que lo puede dar el geriatra, es el que al final le va a dar calidad de vida al adulto mayor. Eso es bien importante tomarlo en cuenta también, doctor, en cuanto a que si se visita a un especialista en esta rama, estar consciente de que también se debe de tener la postura de otros médicos también para poder dar esa calidad de vida de la que estamos hablando. Claro, pero ese es un concepto idealista, sin embargo yo creo que es parte de los médicos jóvenes que tenemos que implantar definitivamente el trabajo en equipo. Acuérdese que años atrás no existía todo este cúmulo de especialidades y existían los médicos que tenían que ver la mayoría de enfermedades. Sin embargo, esa diversificación que existe ahora permite que usted pueda dar una mejor atención. Pero esta también es una labor que nosotros como médicos tenemos que hacer conciencia dentro de nuestro gremio, precisamente para poder abrir los servicios y que la persona se beneficie y tenga una mejor calidad de vida. Y es que fíjese que yo encontré un concepto y a mí me gustó mucho y dice que el envejecimiento saludable consiste en desarrollar y mantener las habilidades funcionales que permitan el bienestar en la vejez. No es que la persona vaya a estar, el adulto mayor, en su casa, solo acostado, o solo en una mecedora, o solo en la maca, sino que pueda desarrollar habilidades que ya no las hacía como antes, pero que lo mantienen activo. Fíjese, sí, lo que usted menciona en la OMS define o saca un esquema en el que existe la capacidad intrínseca de la persona, que es aquello que la persona tiene a su ADN o las capacidades innatas de la persona, y la capacidad extrínseca que es el medio que la rodea. Pero esto está bajo el concepto de la fragilidad. La fragilidad en el adulto mayor es lo que realmente le va a deteriorar su calidad de vida. Porque si yo tengo una relación armónica entre esa capacidad intrínseca y el entorno que me rodea, voy a tener un envejecimiento exitoso. Pero si yo condeno el envejecimiento, per se solo a enfermedades, lo más seguro es que voy a tener malos resultados. Sí, ahora me gustaría abordar el tema, estamos en medio de una pandemia, y esto nos vino a cambiar todo tanto en lo social, en lo político, en los hogares también. Pero eso quiero que lo desarrollemos en el siguiente bloque, porque es momento de hacer nuestra primera pausa. Por favor, amigo televidente, radio escucha, no nos cambie, regresamos en instantes. ¡Gracias! Gracias. 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 del DIAL y también recuerde que nos puede sintonizar y dejar sus comentarios a través de nuestro Facebook Live en la página de la Asamblea Legislativa del Salvador. Estamos conversando con el doctor Luis Bermúdez, un tema muy importante. Nos encontramos en esta pandemia por COVID-19 en donde los más vulnerables han sido todos nuestros adultos mayores. Así es que hemos hablado de diferentes términos, tratamientos, diferentes medicinas, pero algo también muy importante, cómo manejamos nosotros esta situación. Continuamos contigo, Max. Gracias, Eugenia, y gracias a os amigos televidentes de Radio Escucha por continuar en sintonía de la señal de Canal 9 de Televisión Legislativa, también a través del 88.1 FM de Radio Legislativa a través de nuestro Facebook Live. Doctor Bermúdez, la pandemia, como ya lo decíamos antes de finalizar el primer bloque, ha venido a cambiar todo y también ha venido a cambiar la dinámica en los hogares salvadoreños. Me gustaría conocer o que usted nos oriente acerca de cómo debemos combatir el confinamiento o el que bueno, andamos cuidando mucho a los adultos mayores. Hay mucha gente muy responsable que anda hasta doble mascarilla cuando sale, ven cubiertos. Pero también el tema de que hay mucha gente que es muy dinámica, a pesar de que es un adulto mayor, le gusta andar de paseo, le gusta ir a visitar a la familia, son muy dinámicos. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo llevar esa situación de confinamiento? O sea, ¿cómo, cómo tratarla con nuestros adultos mayores? ¿Qué se debe de hacer? Sí, bueno, en el caso de, lo podemos dividir en dos partes. Habrán adultos mayores independientes y habrán adultos mayores dependientes. En el caso de los adultos mayores independientes que tienen la capacidad de salir de su casa, lo más recomendable es que no se quite la mascarilla, ¿verdad? Porque la mascarilla es la única defensa que usted puede tener ante varios personas desconocidas. Eso creo yo que es lo más importante. Y el lavado de manos, en su defecto, el alcohol gel. Ahora, yo pienso que el adulto mayor sí puede salir con las medidas de bioseguridad. Lo que no le recomiendo es ir a comer fuera, ¿verdad? Sino que si quiere salir y, por ejemplo, quiere ir a un mirador o quiere ir a la playa, puede ir, pero sin quitarse la mascarilla. Es que la mayor parte de las infecciones que se dan son precisamente al momento de comer y es porque la persona no tiene la mascarilla. Eso quizás sería la recomendación más importante para el adulto mayor que sale. Ahora, para el adulto mayor dependiente, regularmente ese va a estar a cargo de la hija, porque esa es la parte cultural nuestra, va a estar a cargo de la hija o de un cuidador responsable o va a estar dentro de un hogar para personas mayores, con el advenimiento de la tecnología y una aplicación muy buena, que es la aplicación Vivifrel. La aplicación es gratis, se puede descargar y ejercicio multicomponente. Con este ejercicio, lo que nosotros podemos lograr es que aquella persona mayor mejore sus aspectos de la vida diaria, como caminar, como el equilibrio o realizar esas actividades tan básicas que se necesitan para poder sobrevivir. Ahora, no solo depende del adulto mayor su salud, sino que depende en el caso del adulto mayor que resida en la comunidad, depende de los demás familiares o de los demás actores. Entonces, sí es muy importante hacer conciencia a la familia de que debe de cuidarse, tanto a las personas jóvenes o el adulto edad media, también tiene que cuidarse porque precisamente puede hacer que su infección sea asintomática o su infección leve, pero en el adulto mayor, pues sí va a haber una infección y pueden haber más complicaciones y por supuesto muerte. Más o menos la tasa que se maneja aquí en el país, en base a las estadísticas oficiales, anda rondando el 15% de la estadística nacional de los adultos mayores. Sí es una proporción grande, pero los fallecimientos se van a registrar en personas mayores de 60 años y van a ser mayores aún en aquellos que tengan 80 años o más y es precisamente por esa coexistencia de factores de riesgo que existen en el adulto mayor. Sí, de hecho en la página del gobierno que detalla los casos de COVID-19, casos confirmados 40.345 hasta hoy y de estos llaman la atención que de 40 a 59 años se han infectado 15.705 los que ellos han registrado, de 60 a 79 años, 5074 y de 80 años en adelante 922. Claro, sí, al contabilizarlos por unidad, sí, el adulto mayor viene siendo menor en relación al grupo, pero el otro grupo es el que está económicamente activo y es el grupo que más se expone. Vamos al mar y van grupos de 5, 10, vamos a almorzar o vamos a comer a un lugar o salen, qué sé yo, por las noches y este y es ahí donde se llega a contaminar. Y de hecho de 9, de 20 a 39 años se registra 16 mil 928 y eso y eso hacían énfasis, hacen énfasis las autoridades de salud en cuanto a que es, es, son los jóvenes los que llevan el virus a sus hogares. Claro, no, así pasa generalmente con el adulto mayor, el que vive con él, es el que lleve el virus. El adulto mayor per se, a menos de que salga, como hay adultos mayores que habitan en dormitorios públicos, etcétera, ellos sí son capaces de poder contraer el virus y llevarlo hacia su sitio, pero en la mayoría de hogares salvadoreños son las personas más jóvenes las que lo llevan. Sí, doctor, usted es geriatra del hogar jardín de los abuelitos. La mayoría está en estadía permanente en este hogar. ¿Cómo han, cómo han ustedes paliado esta situación de la pandemia con estos adultos mayores? Mire, fíjese que en el hogar, bueno, de hecho, este, lo que damos es atención geriátrica especializada en demencias, llámese enfermedad de Alzheimer y otro tipo de demencias, también atendemos adultos mayores independientes y como usted lo mencionaba, en estadía permanente. Ahora, la pandemia, así como se enfrentó en todos los países, fue en base a un concepto que se llama aprender en base a la inexperiencia, porque ningún país estaba preparado, ningún profesional de salud estaba preparado o no dimensionaba la capacidad de contagio que iba a tener esta pandemia. Ahora, las medidas efectivas que nosotros utilizamos fue el confinamiento del personal de enfermería, porque era el personal que más iba a rotar o que podía ir a su casa y para poder limitar esa circulación, las señoritas enfermeras viven en el hogar. Ellas van a su casa más o menos cada 15 días y esa ha sido la medida más efectiva, el cerrar las puertas, el cerrar la visita. Ahorita la reactivamos la semana pasada, la visita con barreras, hay una barrera, una pared de acrílico y la colocación del equipo de protección personal 2 para que las familias puedan acercarse, porque los niveles de ansiedad y depresión en el adulto mayor se fueron hacia arriba, ¿verdad? Y en cualquier caso, porque precisamente fue un cambio drástico, la pandemia vino a cerrar o a confinar, pero también a evitar el contacto físico. El adulto mayor está o necesita mucho cariño, mucha comprensión, pero se tuvieron que limitar a brazos, no se podía utilizar, el impacto que generó el utilizar el equipo de protección o la mascarilla, precisamente porque ellos consideran el hogar su casa y entonces de repente ven a las señoritas enfermeras o a los médicos o al personal de servicio con el equipo de protección si fue un cambio drástico el que se dio. Sin embargo, yo considero que eso ha sido lo más efectivo. Claro, eso requiere de compromiso, ¿verdad? Porque le tiene que gustar al personal su trabajo, ¿verdad? Y tener la voluntad de quedarse encerrado, ¿verdad? Porque al final la contaminación usted la va a adquirir en la calle, ¿no? Precisamente dentro de lo que podría ser su casa. Pero también influye mucho, doctor, quizás el ambiente en el que esté el adulto mayor, ¿verdad? Tengo entendido que ustedes tienen jardines, o sea, tienen espacios donde ellos también, si bien es cierto es el mismo, pero pueden caminar, pueden hacer alguna actividad. Sí, de hecho, mire, los jardines son bien amplios, ¿verdad? No les pudiera dar las medidas exactas, pero realmente son jardines muy amplios en donde fácilmente se dispersan todos. Creo que las actividades al aire libre también jugaran un papel importante dentro de este confinamiento. El hacer los huertos caseros, el poder hacer ejercicio al aire libre, la aplicación de este ejercicio multicomponente que es el vivifrel y el compromiso de todos en función de ellos, ¿verdad? Porque reconocemos nosotros que son una parte importante, es nuestro medio de trabajo, pero también son seres humanos. Y nadie se quiere, yo pienso que nadie se quiere enfermar en esta pandemia. Y si nosotros trabajamos y el trabajo nos gusta y los profesionales que están a cargo se involucran de forma total, uno se da cuenta de que sí existe una razón de ser para su trabajo, ¿verdad? Y es cuidarlos, ¿verdad? Y poder salir primero Dios de esta pandemia, aunque la pandemia se va a quedar muchos años porque con el tema de la vacunación que hasta ahorita viene siendo lo más efectivo, porque toda la evidencia pesa sobre que lo único efectivo es el oxígeno, el uso de dexametasona y obviamente cubrir las otras coinfecciones que pueden existir. Pero la otra parte que nos puede ayudar mucho va a ser el tema de la vacunación. Ahora, al estar vacunados probablemente vamos a esperar entre cuatro a seis meses para poder tener una inmunidad activa porque la vacunación es inmunidad pasiva. Sin embargo, las complicaciones del coronavirus, esas van a pasar 10 o 20 años para que nosotros las observemos, que van a ser todo ese acúmulo de problemas que se menciona con la coagulación y que por eso se utilizan los anticoagulantes. Probablemente se van a ir al alza los infartos, se van a ir al alza los derrames cerebrales, etcétera. Precisamente como complicaciones de esta situación de la pandemia. Sí, hay un tema también que usted lo tocó y es el tema de la depresión, doctor. ¿Qué tan importante es identificar y tratar y ver cuando nuestros adultos mayores están decaídos y están en una etapa de depresión? Que eso también pueda desencadenar otro tipo de enfermedades. Sí, fíjese que la depresión sí es muy importante destacar. El adulto mayor es más vulnerable a la depresión. La depresión es frecuente en los adultos de edad media, adultos joven. Sin embargo, en el mayor se involucra con el miedo a la muerte. Y en este contexto de la pandemia es innegable decir que la pandemia aumentó los niveles de ansiedad y los niveles de depresión en toda la población. En el adulto mayor eso no fue la excepción. La ansiedad y la depresión se fueron hacia arriba por ese cambio tan drástico que existieron de las medidas. Aunque como personal, por ejemplo, en el hogar nosotros hacemos todo lo posible para solventar, pero no podemos cambiar la realidad de la pandemia en la que vivimos y tenemos que sobrellevar y protegerlos. Si nosotros relajamos las medidas, podemos tener consecuencias. Entonces lo mejor es trabajar y lidiar con estos problemas de depresión. Ahora sí, dentro de los medicamentos, el adulto mayor consume demasiado antidepresivo porque como manifestaciones usted puede encontrar la ansiedad, puede encontrar el insomnio, la falta de apetito, las ideaciones, pueden existir hasta alucinaciones que estén ligadas al tema de la depresión. Ya nos dio algunos parámetros cómo identificarlo, pero también cuando se identifica, si no se tienen las posibilidades de llevar a nuestros adultos mayores a una atención especializada, lo importante también es documentarse, doctor, leer, educarse sobre este tema. Sí, fíjese que hay escalas que son muy sencillas de utilizar y que no necesariamente uno tiene que ser profesional de la salud para aplicarlas. Yo siempre pienso que la educación es la llave que a usted le abre todas las puertas. Y en el caso hay una escala que se llama Yesavage o Yesavage, que son preguntas fáciles, que uno se las puede hacer al adulto mayor. Por ejemplo, son preguntas cerradas. ¿Se siente usted inútil? Y las respuestas son sí o no. ¿Usted se siente más triste en estos días? Sí o no. ¿Usted se siente que las capacidades físicas a medida ha ido envejeciendo? ¿Lo hacen sentir mal? Sí o no. Y eso le da un puntaje. Y son preguntas sencillas. Son preguntas en las que la persona solo le va a contestar dos respuestas, sí o no, y que le dan un puntaje al final y que sirven como cribado para poder pensar si esa persona tiene depresión. Importante eso. Y si nos la vuelve a repetir, doctor, para que la gente que esté en su casa o alguien que no se esté, o las personas que nos están escuchando a través del 88.1 FM de Radio Legislativa pueda tomar nota de estas preguntas importantes y necesarias, hacérselas a nuestros adultos mayores. Fíjense que la escala, como les repito, se llama Yesavage o se escribe Yesavage. Es una escala fácil. Son 15 preguntas que le dan un puntaje y entre las preguntas están cómo se siente el estado de ánimo, si se siente inútil, si los cambios del envejecimiento y lo hacen sentir mal, si siente que la vida vale o no vale. Entonces son preguntas sencillas y que realmente cuando usted aplica la escala el adulto mayor se va abriendo. Así se recomienda que no sea el hijo o la hija la que los aplique porque la persona va a ser más cerrada porque necesita mantener su postura como papá o mamá en su defecto. Pero si es un método de tamizaje o de escribaje bien importante para poder detectarlo. En adultos mayores que se consideren que tienen un envejecimiento normal del cerebro. En aquellos que tienen problemas de memoria, usted lo mide diferente. Usted lo mide desde el punto de vista si está durmiendo, si llora demasiado, si se ha puesto muy enojado, ¿verdad? Porque el contacto con la realidad se va perdiendo a medida que usted tiene un deterioro cognitivo o una demencia. Sí. También en el hogar hay servicios especializados en los cuales también nosotros debemos de tomar conciencia de eso. Y leía de que los adultos mayores en el hogar jardín de los abuelitos reciben fisioterapia, terapia ocupacional y recreativa, tratamientos que ayuden a la salud física y emocional de los adultos mayores. Cuando hay un problema de movilidad, la fisioterapia es bien importante. Y a veces en nuestros hogares nos pasa algún accidente y lo dejamos pasar así. No, ya se me va a curar, me voy a poner una pomadita o algo. Y eso tal vez con una buena fisioterapia puede tener, digamos, puede regresar la movilidad, puede curar, digámoslo así, el problema que uno tiene en cualquier extremidad. Pero si uno lo deja, eso puede entrar. Sí, fíjese que el ejercicio es muy importante. De hecho, los españoles, en particular hay un equipo que investiga solo el ejercicio físico en el mayor y consideran al músculo un órgano que uno tal vez no le da la importancia que merece. Pero el ejercicio físico permite que la persona mayor se mantenga activa, que no pierda peso de forma acelerada porque va a ir perdiendo peso. Pero también los músculos generan peso y generan apariencia. Y el ejercicio físico ayuda a todo eso. También el ejercicio pues ayuda a promover también una salud mental. Todos esos hábitos de vida saludables, comer saludable, hacer ejercicio. Y no hablo de hacer pesas o de ponerse enbelto, sino que en el mayor el ejercicio se puede considerar el simple derecho de caminar, que le puede favorecer a su salud, tanto física como mental. Sí, perfecto. Eso son, digamos, recomendaciones muy importantes que hoy, en medio de esta pandemia, que aún no hemos salido, las debemos de tomar en cuenta dentro de nuestros hogares. Sí, es muy importante realizar el ejercicio físico dentro del hogar. Les recomiendo que descarguen esta aplicación que se llama Vivifred, es totalmente gratuita, fue hecha por un equipo de médicos españoles, en donde la persona mayor puede hacer sus ejercicios dentro de la casa, ¿verdad? Y que sean ejercicios útiles para poder promover su independencia. Pero no son ejercicios como hacer limpieza, o sea, vea, sino que son otro tipo de ejercicios. Fíjese que el ejercicio que usted menciona, como hacer limpieza o lavar los platos, por ejemplo, son ejercicios que se deben de hacer. Aquí sí existe un bloqueo, por ejemplo, en el tema de los hogares. En el tema de los hogares, para el familiar que llega a dejar a su paciente, pudiera ser un pecado mortal el ver a su familiar lavando un plato. Pero es cuestión cultural el que se llegue a entender que las actividades que ellos hacían, como hacer limpieza, lavar su ropa íntima, lavar los platos, son actividades instrumentales de la vida diaria que se necesita que la persona la siga haciendo, porque es lo que la persona sabe hacer. Si la persona deja de moverse o deja de hacer ese tipo de actividades, entonces se vuelve más dependiente, definitivamente. Sí. Doctor, si nos puede dar los detalles del hogar jardín de los abuelitos, por si alguna persona está interesada en conocer los servicios que ahí se prestan y cómo los pueden encontrar. Sí. Ahora, el hogar jardín de los abuelitos está ubicado en la colonia Escalón. El número de teléfono es 2263-0871, ¿verdad? Es el 2263-0871. Los servicios que damos, pues, es atención geriátrica integral. En mi caso soy el geriatra. Solo contamos con señoritas enfermeras. Ahí no existen cuidadoras porque el nivel de atención o el nivel de cuidados que se requiere es muy alto. También se da la fisioterapia, la terapia ocupacional. Hay servicios de recuperación y convalescencia por enfermedades y la atención que damos es de estadía permanente. En redes sociales, pues, se puede encontrar como Hogar Jardín de los Abuelitos. Está la página web que usted la puede colocar también en Google y es hogarjardindelosabuelitos.com. Perfecto. Solo para terminar, doctor, que nos defina nuevamente qué es geriatría para que la gente lo conozca, lo sepa, conozca este término y que puedan identificarlo y poder de alguna manera, si tienen adultos mayores que necesiten de esta especialidad, poder preguntar por estos servicios. Sí. La geriatría es la rama de la medicina que se encarga de todos aquellos procesos patológicos o enfermedades que se ven en el adulto mayor y considerando a la persona mayor como aquella de 60 años o más. Perfecto. Doctor, yo le agradezco mucho que me haya acompañado esta mañana y hayamos conversado sobre estos temas importantes, importantes para la población y en medio de esta pandemia que estamos viviendo, pues, también darle la atención necesaria a estos adultos mayores que, pues, necesitan de nosotros en estos momentos y que también nosotros vamos hacia esa etapa también y, pues, debemos de aprender mucho. Y lo que usted mencionaba, la educación es muy importante. Sí, yo creo que debemos de cuidarnos y cuidarlos a ellos, pues, realmente les debemos mucho. Por ellos estamos aquí y hay que tomar en cuenta que nosotros también vamos para viejos. Y la pregunta es, ¿cómo quiere vivir cada uno el envejecimiento? Perfecto. Yo le agradezco mucho. Gracias por haberme acompañado esta mañana. Y gracias a ustedes también, amigos televidentes y Radio Escucha, por haber estado en sintonía de la señal de Canal 9 de Televisión Legislativa, también a través del 88.1 FM de Radio Legislativa y a través de nuestro Facebook Live. Yo los espero mañana en una nueva emisión de Foro Legislativo. Hasta pronto, por ahí más que ver con Eugenia. Así es. Gracias, Max. También agradecemos al doctor Luis Bermúdez por habernos acompañado esta mañana a través de esta emisión de Foro Legislativo. Y, bueno, acatar todas las órdenes, todo lo que se ha dicho es muy importante a cuidar a nuestros adultos mayores. Recuerde que, aunque ha disminuido, pero todavía continuamos en una pandemia por COVID-19. Nosotros lo esperamos en una nueva emisión el día de mañana. Por el momento, siga en Televisión Legislativa de El Salvador, Radio Legislativa, con todo el trabajo de nuestros diputados. Hasta la próxima. ¡Gracias!